Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año, feliz década, feliz 2020. Vamos a empezar el año analizando cómo tu guitarrista favorito, Ritchie Kotsen, toca los acordes abiertos. Sobre todo cuando Ritchie Kotsen toca guitarra acústica, vamos a encontrarlo tocando este tipo de acordes. Seguramente te ha pasado que cuando has estado tratando de sacar un tema de Ritchie, dice por ejemplo, Mi mayor, Si mayor, Do sustenido menor, La menor. Y tú vas y pruebas esa progresión y tocas... Son los acordes, pero Ritchie no los toca así. Y dices, ¿pero por qué a Ritchie Kotsen le suenan así los acordes tan abiertos y tan chéveres? Serán sus ojos azules, su caballera perfecta. ¿O te aparecen los acordes Re mayor, La mayor y Mi mayor y tú los tocarías así? Pero a Ritchie Kotsen le suenan así. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacerlo en cuatro pasos. Paso número uno. Tocar el bajo en la sexta cuerda con el pulgar. Pongamos que vamos a tocar Fa sostenido, después vemos si mayor o menor. Vamos a poner el pulgar en la sexta cuerda en Fa sostenido. Si no tienes aún la costumbre de tocar con el pulgar en la sexta cuerda, podrías ponerlo como resolución de año nuevo para el 2020. Tocar con el pulgar en la sexta cuerda. Paso número dos. Armar el power chord. El chord es el poder. En la quinta cuerda vamos a tocar la quinta. La quinta es acá. La vamos a tocar con el anular. Y la octava en la cuarta cuerda la vamos a tocar con el meñique, con el dedo cuatro. Entonces es como si tuviéramos este power chord, pero en vez de tocar el bajo con este dedo, la vamos a tocar con el pulgar. Lo que nos lleva al paso número tres. Definir la calidad del acorde. Si necesitamos que el acorde sea mayor o menor. Si el acorde es mayor, vamos a tocar en la tercera cuerda la tercera mayor. En la tercera cuerda vamos a poner la tercera, ya sea mayor. Ya, otro día. O menor. Aquí. Entonces tenemos el power chord, tónica, quinta y octava. Y tercera mayor o tercera menor. Mayor. Menor. Y ahora sí, finalmente, el paso número cuatro. Que es tocar la cuerda dos. Y la cuerda uno. Al aire. Ejemplo número uno, fa sostenido mayor, tendría tónica, quinta, octava, tercera mayor y cuerdas dos y uno al aire. Y para convertir este acorde en menor, simplemente vamos a cambiar la tercera y va a mantenerse todo igual. Tónica, quinta, octava, tercera menor y cuerdas uno y dos al aire. Y lo mismo va a funcionar a través del mástil. Por ejemplo, si menor, tónica, quinta, octava, tercera mayor y las cuerdas uno y dos al aire. Menor. La mayor y la menor también. Si antes tú tocabas la mayor y la menor así. Ahora lo puedes tocar así. La mayor. Y ya, ese es el gran secreto de Richie Kotsam para tocar acordes abiertos. Ahora, antes de que se me aloquen en los comentarios, obviamente no es el único tipo de acorde que toca Richie Kotsam. No es el único tipo de voicing que toca Richie Kotsam. Le gusta hacer este tipo de juegos también. Como lo que vimos en el video de cómo tocar acordes como Jimi Hendrix, ese tipo de approach lo utiliza bastante Richie Kotsam. Combinándolo con Si aún no has visto ese video de cómo tocar acordes como Jimi Hendrix, te dejo el link aquí. Y si aquí no te aparece nada, es que probablemente estás en Facebook y deberías ir a mi cuenta de YouTube y seguirme y suscribirte. Ahora, cabe mencionar que esta fórmula no funciona necesariamente en todos los acordes. Funciona en muchos, pero no en todos. Por ejemplo, si queremos tocar Do menor, tendríamos esto. Do menor. Pero tendríamos Si en la cuerda al aire, que lo convertiría en menor mayor. Y la nota Mi, que ya destruye totalmente el acorde. Sonaría así. En cambio Do mayor sí suena chévere. Sol menor, por ejemplo, tampoco funcionaría. Porque tendríamos Sol menor y la nota Si, que no tiene nada que ver ahí. Y la nota Mi, que... En cambio Sol mayor sí funciona. Y ahí entra a tallar este dedo que habíamos dejado libre. Si se dan cuenta, todo lo estamos haciendo con estos cuatro dedos. Pero tenemos este libre, que podemos usar para... Si este Si, por ejemplo, me molesta, puedo utilizarlo... Para poner la quinta. Y también, si quisiera, una barrita. Y tengo también la octava de nuevo. Entonces puedo empezar a jugar con este dedo que me sobra. Y puedo hacer ya un trabajo un poco más melódico, con más opciones en el top de mis acordes abiertos. Pero eso no te lo va a enseñar Richie Kotsen. Tú vas al DVD de Richie Kotsen y estás... Si es que quieres ver el video de acorde por acorde, todas las posiciones y todas las posibilidades y variantes que podemos sacar con ese tipo de acordes Richie Kotsenianos, te invito a suscribirte a mi página de Patreon, donde ese video ya te está esperando a ti ahora mismo. Si te gustó este video de cómo tocar acordes abiertos como Richie Kotsen, no te olvides de darle like, compartir y taggear a un amigo guitarrista que sepas que se le cae la baba por Richie Kotsen. Mañana en la noche voy a sortear este juego de cuerdas, Ernie Ball, entre los que me sigan por Instagram. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Espero que empiecen el año 2020 de la... Yo soy Daniel Sueles y nos vemos en el próximo video. Chau.